Y es ahí, Pau, donde calcular un precio se determina por tres factores, Pau. El primero, y entrando en materia de hielo, mi operación por hora. ¿Cuánto cuesta tener abierta la sucursal por hora? Es decir, ¿cuánto me cuesta por hora operar este consultorio pequeño o este monstruo de tantos metros cuadrados? Y en ese, ¿cómo se calcula? Pues muy fácil, Pau. Número uno, primero tengo que hacer la depreciación de mis equipos. ¿Cuánto he invertido en equipos? ¿Cuánto tengo en las unidades, en mis esterilizadores, en mis piezas de alta? Las buenas. En mis lámparas fotocurables, las buenas. Todos tenemos la de batalla, que no falla. Pero las buenas, ¿no? ¿Cuánto tenemos en radiovisiógrafos, en el rayos X? ¿Cuánto tenemos en todos esos equipos? Y que se nos va depreciando. Porque a veces pensamos, Pau, ¿por qué la depreciación es importante? Porque cuando tú lo compras, piensas que es la única vez que lo vas a comprar. Y ya te olvidas de volver a ahorrar por si en algún momento tienes que comprarlo otra vez. Ese es el tema de la depreciación, que hay que guardar un dinerito para en un futuro cambiar mi unidad. Porque si no, se empieza a quedar, no mal, pero viejita, ya no queda bien, etc. Pues la depreciación es guardarla importante por eso. No porque hay temas técnicos, contables, que también. Pero lo primero, dentro de la operación por hora, es el primer factor que necesitamos, la operación por hora. Y para calcular la operación por hora es la depreciación de mis equipos. ¿Listo? El factor número dos, Pau, son mis gastos fijos. Para calcular mi operación por hora, el factor número dos son mis gastos fijos. Gastos fijos mensuales, Pau, desde la renta, luz, agua, teléfono, RPDI, residuos peligrosos, bioinfecciosos. Todo lo que tiene que ver con insumos de papelería, insumos de Coffee Break, insumos de bioseguridad. Es decir, los insumos, pero como presupuesto. Es decir, ¿cuánto le otorgo a Coffee Break? Dos mil pesos al mes. Cien dólares al mes para comprar cafés y galletitas. Dos mil pesos al mes para papelería. Se gasten o no, yo otorgo presupuestos. Entonces, el número dos, Pau, es mis gastos fijos. Dentro también ahí va a estar las partes de nómina. ¿Cuánto pago de nóminas a mis equipos? No comisiones a mi doctora, a mi odontóloga. La comisión no se le cuenta. Si le pago un sueldo, ese sí se cuenta como una nómina. Pero si no le pago sueldo y le pago comisión, ese no se cuenta como un gasto fijo. Recuerden que los gastos fíjoles, venda o venda, venda o no venda, lo tengo que pagar. Ese es un gasto fijo. Un costo variable es, depende directamente de si vende o no, de la venta. ¿Listo? Entonces, estábamos en el cuantón de dos. ¿Y el sueldo de la secretaria también? Sí, sueldo de la secretaria, todo. Todas tus nóminas mensuales, lo que pagues a mi mes es a tu equipo. Gastos fijos. Pues ahí también están tus presupuestos de marketing. ¿Cuánto le pones a Facebook mensual? Cuatro minutos. ¿Listo? Y también anda por ahí, Pau, presupuestos de educación o de tecnología o lo que estés pagando al mes. Un crédito que pagaste de tu radiovisiógrafo. Y muchos me dicen, David, oye, pero no estudio todos los meses. Tienes que otorgar un presupuesto, que es un presupuesto de educación. Es decir, aunque no estudies, Pau, pues yo guardo 100 dolaritos o 200 dolaritos al mes como presupuesto de educación. Pero ya es un gasto fijo que yo me lo estoy poniendo para la empresa. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Entonces, depreciación, gastos fijos mensuales y un tercero muy importante, Pau. Y el último para ver cuánto me cuesta operar mi sucursal, que es cuánto cuesta la vida del odontólogo. Es decir, del dueño de negocio, ¿cuánto cuesta esa vida? ¿Cuánto gasto en mi hipoteca, en mi renta, en la jardinería, en gas, luz, agua, gasolina, mis hijos, el supermercado, los taquitos, los antojitos, los viajes? Totalmente. Ok. ¿Y eso no entra en ponerme un sueldo? No, ¿verdad? Ahí te va, Pau. Esto es muy interesante. Porque no basta, Pau, muchos me dicen, David, yo me quiero poner un sueldo. Pero antes de poner el sueldo, el análisis del costo de tu estilo de vida es primero. Porque si yo te digo, a ver, Pau, esto lo analicé cuando mi mamá, ya estamos a punto de jubilarla de la clínica dental. Es decir, de su propia clínica se le va a pagar un sueldo mensual a mi mamá. Y cuando lo determinamos, pues nos metimos a ver el análisis de su estilo de vida, Pau. Y Dios, aquí va a la doctora, pero no vive tan mal, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que controlarlo y estandarizar ese sueldo. Pero lo primero que hicimos fue analizar el costo de su estilo de vida. Y después decidimos entre todos qué podíamos recortar. ¿Para qué, Pau? Para que la empresa siga creciendo sanamente sin ella. No por ser malos. O sea, de decirle, ah, no, ya no va a trabajar, ya le necesitamos todo. No, no, no. No, sino para que la empresa tenga un crecimiento a futuro. Entonces, esos tres Pau, depreciación, gastos fijos y el costo de vida del dueño de negocio del odontólogo. Primero analizarlo y después estandarizarse el sueldo. Primero analizas y luego estandarizas. Es el necesario para calcular en un número cuánto cuesta operar esta sucursal solo por tenerla bien. Tratación se pone en un mismo número. Primero analizas y luego estando en un número cuánto le incluye el cambio climático y el cambio climático. Primero analizas y lo evidente se pone en un poco�deo. Primero analizas porque lo hacemos el cambio.